bueno chicos otra una curiosidad con un juego que hemos comprado vale súper antiguo trabaja harry potter 3d mini vale un juego muy infantil a partir de ocho años para dos jugadores simplemente un juego muy simple pero por curioso para llenar el sello de mattel y porque es oficial vale este caso jugaremos en la mansión de las familiares de madre de harry potter vale tendremos que capaz de famoso tío vale que nos persiguió durante todo el juego porque una casa por fuera vale y ahora si me deja abrirlo como otra de tela para abrirlo abril sin romperlo el juego en sí es un tablero 3d vale que se armará creemos el juego trae dos dados vale dos figuras la figura la verdad si os doy cuenta no se parecen mucho ni a harry potter vale te da cuenta van a decir las gafitas y eso y al tío de harry vale además habría que ponerle estas piezas vale aquí al juego vale aquí una aquí otra y aquí entonces la misión nuestra es que no nos case nuestro tío vale así para que la podáis ver vale no nos case nuestro tío vale a la hora de escapar en el coche volador nuestro coche famoso con segurador vale el coche ahora que ponerlo en la casilla más cercana a la que están aquí vale nuestro tío estará en la casilla f y nosotros empezaremos aquí en esta casilla que hay aquí el jugador rojo aquí el jugador verde que no se mantiene muy bien porque no tiene que ver con el color pero bueno en el primer nivel de escalera los jugadores solamente podrán mover por su zona de escalera y con llegada que te puedo donde quieran vale entonces al principio del juego cada jugador tirará un dado vale el jugador que más puntuosa la primera entidad ese juego lo que ahora tirará los dados vale y moverá el número vale a harry pero este caso si el jugador rojo era una casilla vale alguna pared no podéis travesarla y a una zona se movía el tío el tío de harry se puede mover en tres zonas por un lado está la zona hace que todo esto va a esta zona de aquí vale por una otra zona que es toda esta zona de aquí la zona b que desde aquí hasta aquí vale y la zona f que son las escaleras de las tres zonas amarillas hemos tenido una zona c pues el tío de harry se mueve a la zona c vale no tuveremos una casilla vale iremos moviéndonos por el juego vale si os dais cuenta puede salir una vez vale o una vez sin momento va a salir una vez o una y nos pilla aquí en esta sesión a harry imaginado que estaba aquí y tira y sale una vez y el pie se mueve aquí a cualquiera de las casillas no habrá pillado tenemos jugar al principio si en cambio nos pilla aquí arriba vale volveremos directamente a estas casillas por el juego eso tenemos que tirando un tiradado no tiene toda suerte para ir intentando subir vale por la escalera vale el coche también se mueve a la misma puntuación del lado de puntuaciones de este caso movería uno vale cuando llega al final imaginemos aún se llega al final pues a la vuelta y vuelve a moverse vale por aquí eso indicará eso a las ventanas que indica por cuál de la ventana tenemos que salir dónde está el coche vale también el coche no podremos salir e intentar esquivar al tío no es nada otro mundo como dicho la figura no es que sea en el otro mundo no sé si son figuras oficiales y poco más un juego de excavatoria donde todo se reduce a la suerte de los dados vale donde lo guay en la casa que es súper interesante de una casa muy chula y simplemente por curiosidad vale en un juego os mente curioso era un juego barato es difícil encontrarlo un juego fácil que me salga de origen italiano y bueno un poco más podemos ir sobre este harry potter 3d mini un juego por curiosidad y que espero que os haya gustado